La cara Ahora nosotros estamos impulsando una causa por la causa DIPBA en la provincia de Buenos Aires por delitos de lesa humanidad, tratando de probar en que medida esa inteligencia estuvo asociada a los delitos de lesa humanidad que fueron los pasos previos, pero que fueron constitutivos de los delitos de lesa humanidad y ahí sí claramente la jefatura de CAMPS en la policía bonaerense y la DIPBA estaba de alguna manera bien circunscripta a las directivas de CAMPS Y el ámbito cultural es posiblemente el más importante en esto porque va dirigido a la mente Es el más deleterio Es el más profundo, el que llega a convencer a jóvenes que son ideales